¿Qué es la elección electoral? ¿Qué es la elección electoral? Seguimos con el tema prevención, queremos dar el debate en el tema seguridad, estamos trabajando en conjunto con la provincia, pero hay muchas cosas por hacer que nosotros nos gustaría debatir con el oficialismo. Y también están las cuestiones económicas, me parece que eso van a ser los ejes que hoy por hoy van a estar sobre la mesa. Esperemos que por una vez en la Argentina tengamos un debate serio. Lamentablemente para la provincia, como las elecciones se hacen juntas, la nación y la provincia, hay poca posibilidad de hablar de cosas de la provincia. A uno le gustaría que fueran separadas las elecciones, así pudiéramos debatir cosas de la provincia. Porque si no, es como que desaparece en una elección de este tipo el sentir bonaerense, no nos sentimos bonaerense. Estamos pensando en la... Se nacionaliza rápidamente. Se nacionaliza muy rápido cuando la elección de Córdoba, los cordobeses hablan de Córdoba. Claro. Pero bueno, estamos en el equipo, se está preparando para eso. Paso sí o paso no. Bueno, es un tema interesante porque yo personalmente, pero todo nuestro equipo piensa igual, queremos sacar la discusión de una reforma electoral de la coyuntura. ¿Qué quiero decir con esto? Discutamos una reforma electoral, pero incorporemos otros temas también. Por ejemplo, la boleta única. Es decir, si realmente queremos ahorrar dinero, si realmente queremos cuidar una cuestión sanitaria, que no se manipule, para ver, bueno, saquemos la boleta, que además nos ensucia toda la calle. Y también pongamos esto que yo decía recién, que para mí es muy importante, el desdoblamiento de la elección de la provincia. Entonces, yo personalmente, en su momento, hablamos de este tema, lo debatimos. Pero nos gustaría ponerlo más en un plano mucho más, si se quiere, estratégico. Porque si no, siempre estamos discutiendo la coyuntura. No digo que no hay que discutirlo. Discutámoslo. Veámoslo. Pero no por la coyuntura. Si no, lo veamos en una cuestión estructural mucho más compleja. Y la última. Se dice, en el peronismo dicen que el peronismo sin el kirchnerismo no gana. El kirchnerismo sin el peronismo no gana. De alguna manera, se manifiesta una suerte dentro del mismo partido de la transversalidad. Ahora, en el concepto Cambiemos también se dio a entender este criterio de vínculos con los otros partidos que integran el Frente Cambiemos. Pero los radicales en estos momentos están diciendo, bueno, queremos el lugar que nos corresponde, que antes no nos dieron. Que de alguna manera, en la gestión anterior, dicen, no tuvimos. Yo creo que hoy, tal vez aparece como una confusión respecto a los momentos. Cuando uno está en el gobierno, lo que ordena es el organigrama. El presidente, el gobernador. Cuando uno no está en el gobierno, se horizontalizan los liderazgos. Entonces, en Cambiemos no hay ninguna duda, creo que nadie pone en duda el liderazgo de Mauricio Macri, en tanto y en cuanto ha sido el fundador de Cambiemos y ha sido expresidente. Pero es natural que aparezcan otros liderazgos. Horacio Rodríguez de la Reta, María Eugenia, Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires. La doctora Carrió, que quiere ahora ser, pero bienvenido, es bárbaro. Lo que nosotros tenemos que hacer, y en esto también somos todos, estamos todos de acuerdo, es mantener unida la alianza. Después veremos cómo resolvemos democráticamente la cuestión de armados de lista, la cuestión de las posiciones que cada uno naturalmente aspira a tener. Pero asegurado eso, asegurado que vamos a tratar de buscar consensos, pero que si no, lo resolveremos a partir de una interna. Yo creo que hoy Cambiemos está muy sólido. Venimos en un año, un año difícil, y sin embargo la alianza se mantuvo muy sólida. Y no me gusta hacer autorreferencial, pero en este caso, para mencionar el ejemplo de Lanús respecto del peronismo, nosotros en Cambiemos de Lanús, desde que llegamos al gobierno, tenemos participantes peronistas. La secretaria de Desarrollo Social nuestro es Noelia Quindimil, un apellido emblemático del peronismo en Lanús, pero además tenemos tres o cuatro concejales que siguen siendo peronistas, no renunciaron a su afiliación peronista. Y me parece que está bien que eso sea así. Lo tenemos como una condición realmente necesaria para poder avanzar y poder mejorar nuestra performancia electoral, mantenernos unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!